saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un vídeo en que consiste en una cámara ip cómo trabaja cómo funciona de dos vías significa que es recibe el audio y envía el audio esta es una cámara ip que la tenemos de forma inalámbrica significa que no tiene cables solamente tiene la alimentación de corriente y entonces vamos a hacer una pequeña práctica en que consiste desde un celular de forma remoto de forma local utilizar la aplicación en este caso tenemos una cámara cp plus que es una cámara alemana y a través del celular no solamente va a poder ver voy a poder escuchar sino también puedo enviar lo que corresponde al audio significa que en esta camarita va a salir el audio no solamente recibe sino también sale vamos a hacer la práctica aquí tenemos en cual nos va a enseñar con la aplicación no solamente ve la cámara no solamente que sino también por ejemplo lo escuchas yo creo me escuchas me escuchas bien entonces en este momento lo que estoy haciendo es que la cámara ip me está capturando el audio y está saliendo y está saliendo en su equipo móvil la dimensión puede ser 45 metros tiene muy buena captación por ejemplo yo me voy un poco más lejos yo estoy por acá y se escuchan escucha mi voz que se replica bien ahora vamos a hacer que en la cámara que en la cámara salga el audio entonces yo creo que va a hacer es hablar en el celular y me va a salir en la cámara más cámara de dos días bueno mundo bueno mundo ya entonces qué es lo que sucede que él a través del celular habla en el celular y va a salir el audio en través de la cámara ip por eso que es de dos vías tanto envía como recibe la cámara ip espero que les haya gustado este pequeño vídeo nosotros instalamos vendemos y configuramos los equipos cámaras de seguridad ojo algo importante esta cámara no está conectada a un nbr significa que solamente trabaja para forma online ver si quisiéramos que grabe un mes 15 días 20 días necesitaríamos un equipo que se llama nbr para poder grabar las imágenes bueno gracias